Bueno, pues ya estamos de vuelta. Julio, agosto y principios de septiembre son meses estivales donde los eventos proliferan y parece que están acordes a las fechas. Una de esas fiestas que ha contado con participaciones récord sin duda ha sido la traída del agua, actividad dentro de las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves en el Lomo Magullo de Telde. El Lomo Magullo es un barrio que siempre ha tenido popularmente el rango de pueblo. Esto sucede en aquellos barrios donde los vecinos del lugar atienden y corresponden a varias generaciones. Ejemplos como Lomo Magullo podemos dar y que los telespectadores seguro los conocen, barrios que en su estatus popular se les otorga la categoría de pueblo, por ejemplo en la aldea Atazarte, en Ingenio Carrizal, en Agüí Mestemisa, en San Bartolomé de Tirajana, el Castillo del Romeral y un Largo Etcétera. Y en Telde en concreto podemos destacar hasta tres, el pueblo de Ginámar, el pueblo de Melenara y el de Lomo Magullo. El Lomo Magullo sin duda ha sido y es un lugar donde han sabido mantener muy bien y muy alto ese estatus popular de pueblo. Cuentan con la responsabilidad de custodiar a la alcaldesa perpetua de la ciudad de Telde, la Virgen de las Nieves. La festividad de las nieves se celebra el 5 de agosto, este año 2022, el patronato de fiestas El Naciente con Salvador Santana al frente, tienen el empeño de que Gran Canaria vuelva a mirar hacia Lomo Magullo. Esta tarde está con nosotros Salvador Santana de ese patronato de fiestas El Naciente y aprovechando que Juan Martel estaba por aquí, es de Lomo Magullo y además nos ha hablado de las fiestas de Lomo Magullo, se ha quedado también a acompañarnos en esta entrevista esta tarde. Muy buenas tardes Salvador, bienvenido. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, a Juan ya lo saludé antes. Bueno, Salvador, ¿cuándo aparece el patronato El Naciente y qué es lo que lo motiva? Bueno, el patronato El Naciente no es el patronato, sino ya son los años que estas fiestas se están realizando, que desde atrás son mucha gente llamada en el saludo de la fiesta, del programa La Fiesta Lo Explico, que se le hace un homenaje a toda esa gente que ha estado trabajando todos esos años en las fiestas de Lomo Magullo, se le hace un homenaje recordándoles a ellos, recordando a esa gente de que las fiestas todavía están vivas y que estamos aquí realizando lo que ellos les hubieran gustado esta hora, pero que muchos de ellos no están con nosotros. Vale, que te hace rememorar todo eso que ellos empezaron, por así decirlo. Salvador, ¿usted es de Lomo Magullo? Yo pertenezco, soy nacido y criado en el Lomo Cementerio. La suerte que tuve, que fui arriba de pibe y me dieron dos cosas, una buena mujer y como luchador fui y luché en el campo, en Unión de las Nieves y de ahí empecé un poco los rasgos de la fiesta, que bueno, del señor que tengo aquí en mi mano derecha, me metió un poco la cunita esa de estar en edad, desgraciadamente. He aprendido mucho de él y de otro compañero que se llama Mario y de ahí empecé a engancharme en la fiesta en edad y la fiesta de Lomo Magullo no es que porque la haga ahora, yo la fiesta he tenido dos maestros buenos que me han enseñado como edad, o sea que de la fiesta de Lomo Magullo se aprende fácil porque la gente te lleva, la gente te lleva y es fácil de hacerla, que es una fiesta con mucha responsabilidad, sí, es mucha responsabilidad, todo el mundo no está capacitado para llevar esta fiesta, pero bueno, yo lo estoy haciendo con lo mejor que pueda, es fácil también un poco porque la gente, hay gente detrás de mí, como puede ser Juan, Juan, no, el concejal Juan, y Marte no lo digo, y después está también este concejal Johnny, Johnny López, que también es otro compañero, que es vecino del pueblo y tal, que no es que me trate a mí mejor ni me trate peor, yo también soy un guerrero, yo soy un paliza, soy un perseguidor y lo mío, lo que quiero, lo encuentro y también tengo cosas, la fiesta de Lomo Magullo no se prepara en 15 días, esto llevamos cuatro meses trabajando con esto, esto no da, junto con el equipo de gente que hay detrás y detrás de nosotros, aparte de tener la suerte de tener dos concejales en el pueblo, pues que hay que decirlo, que no es que te den más ni menos, sino la facilidad que tenemos es que te abren puertas, a lo mejor el que no te coges el teléfono de turno, pues lo hago más fácil yendo a la casa de esta, con el timbre, cábreme la puerta, solucioneme el problema, ¿me entiendes?, que no hay nada, porque yo me imagino que para mí todas las fiestas en tele, tiene que tener un derecho, y un derecho es que hay que tener frente lo que son tal, yo respeto todas las fiestas de los pueblos, de todas maneras yo vengo de hace 15 años, hace fiestas en mi barrio de Lomo Cementerio, cuando las hacía, y me pegué 15 años haciendo fiestas allí, un poco más experiencia vas cogiendo, pero es verdad que las fiestas de Lomo Magullo, como estamos hablando, es una fiesta, la presentación que tú le dices, de Catescortes. Sí, sí, la verdad es que sí, bueno, pero entonces, aunque no sea de Lomo Magullo, podemos darle el beneplácito, ¿no?, a Salvador, ya es casi... Sí, además Salvador lleva vinculado a Lomo Magullo, pues, desde todo el siglo pasado, porque, entonces, y vive en Lomo Magullo, o sea, actualmente vive allí, y como lo que le acaba de decir, pues bueno, yo no hay nada que añadir, pero a una persona que se ha involucrado, además con un tema tan importante en su momento como fue la lucha canaria, que era, pues, el alma del pueblo, y donde muchos jóvenes se formaron, y muchos jóvenes, pues, de ahí salieron a otros equipos, y por tanto, ahora mismo, pues, es uno más del barrio, o sea, Lomo Magullo, afortunadamente, tiene esa peculiaridad, ese pueblo, que acoge a todo el mundo, y que todo el que llega, se queda enamorado del pueblo, son muchísimas las familias que llegan, y que difícilmente se quieren ir, el que va, no se va, el que va se queda en el pueblo, porque es un pueblo que acoge muy bien a todo el mundo, un pueblo que tiene, ahora mismo, afortunadamente, tenemos todos los servicios, tenemos nuestro consultorio médico, tenemos nuestra sucursal bancaria, tiene su farmacia, en fin, tiene, y estamos, transporte público, estamos a 10 minutos del casco de la ciudad, y por tanto, bueno, estamos, vivimos, eso sí, no vayan más, porque, porque nos interesa que el pueblo se mantenga, y que los nuestros se queden allí, que es lo bueno, que se vayan poco a poco, pues, bueno, las nuevas generaciones, pues, que van a ser en el pueblo, pero el pueblo muy vivo, es verdad que estos dos años lo hemos pasado más, como todo el mundo, pero bueno, ahora se notó, se notó ya estos dos días, como ha salido gente a la calle. Sí, totalmente. Bueno, Salvador Santana, tiene fama de gustar colaborar con otros barrios, con implicarse, para que sus fiestas también sean participativas, y hasta buscándoles patrocinadores, esto no es ningún secreto, nos hemos informado, esto, ¿por qué ha sido así?, ¿qué le motiva a esto? Yo no sé, pero es que la fiesta de Roma Ullo tiene una fiesta, además, estoy un montón orgulloso de estar ahí llevándola yo al frente, con el equipo de gente, y estoy, en mi vida me pensé, de que yo fuera el hombre, el hombre más feliz de mi vida, haciendo expresión de la fiesta de la fiesta. Soy, además, lo comenté en su día cuando se hizo la rueda de prensa para el tema de presentar libros, el libro no, el programa de la fiesta, y lo comenté, soy feliz. Yo desde aquí le digo a la juventud, que todos los que pueda, de Lobo Ullo, que algún día, si puede, que esté metido ahí en ese charco, porque es un charco, es un charco de agua, le llamo yo, que entre en el patronato y que vaya a otras tradiciones caminando, que entre gente nueva, que es necesario que vaya caminando. Las elecciones son cada dos años, cualquiera puede ser directivo, presidente, secretario, arriba, no hace falta que sea del pueblo. Yo he llegado arriba, llevo más de 30 años en el pueblo, y yo soy uno más, me siento bien, soy feliz, no soy el clásico de ese presidente de la fiesta que voy hasta acá, estoy bien, estoy a gusto, y yo invito desde aquí, aprovechar de que cualquier vecino de Lobo Ullo, que quiera entrar al patronato, las manos están abiertas para que entre todo el mundo a trabajar. Aquí es trabajo, 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 aquí es otra cosa. Hombre, eso sí, trabajar. Aquí no es un trabajo. Bueno, yo quiero saber, Juan Martel, ¿qué opina? ¿Cómo cree que está haciendo el trabajo del patronato? Antes dijo que hace cuatro meses, no, yo llevo un año dando la lata. Lleva mucho tiempo, porque siempre están ahí intentando, bueno, mejorar, que es lo que se trata, y bueno, han hecho un trabajo, la verdad que maravilloso. Sobre todo porque yo tengo que dar las gracias por varias cuestiones. Una, por estar ahí, por dar el paso al frente, los hombres y mujeres que se han tomado esa decisión de este año de celebrar, de, bueno, de presentarse a las elecciones del patronato, con lo cual, pues bueno, serán los encargados de hacer la fiesta, de dar la cara, porque detrás hay muchísima gente. De hecho, lo vimos ayer, estos días atrás, cuando se celebró el encuentro del vecino, donde veías prácticamente medio pueblo colaborando, y que era muy bonito, porque es lo que se trata, de hacer fiestas. Pero bueno, primero por eso, y segundo, porque están empujando. Es decir, yo ahora hablo ya como la parte de, no de vecinos, sino de concejal, que estén todo el día, pues el teléfono, por la mañana, por la noche, sonando, oye, hace falta esto, hace falta lo otro, tenemos que mejorar por aquí, dando ideas, y eso se ha notado. Y luego, porque ellos han trabajado muchísimo, muchísimo, para conseguir, que no es fácil, en la situación que estamos, de sacar una fiesta muy importante, como son las de Lobo Magullo, sin menospreciar a nadie, porque todos tienen su peculiaridad. Pero sí es cierto que Lobo Magullo, la fiesta de las nieves, por ejemplo, se celebra el día que toca, y no es festivo. O sea, este año es un viernes, dentro de un par de años será un lunes. Y eso no viene de ayer, ni de hoy, ni cuando hacía la fiesta yo, ni cuando la hacía él, ni cuando la hacía mi padre, sino de muchísimos años atrás, una tradición que se mantiene, y que se mantiene por algo, o sea, no es normal que esto ocurra, de que se mantenga ese día de las fiestas. Es porque la gente responde, porque la gente viene, porque muchísimas personas, incluso que no viven en Lobo Magullo, pero son de allí, de Madrid, de otros lugares, de España, de otras islas, vienen el día de las nieves, viene el día de la traída del agua, pues a estar en... Bueno, pero bueno, que ayer le partíamos camisetas, estábamos con él un día el vecino, y había gente que me pedía camisetas, no para dejarlas aquí, sino para mandarlas para... Sus hijos están en no sé qué sitio, lo que no está ahí, yo decía, de verdad que... Era una cosa sombrosa lo que vos estás comentando. Es algo extraordinario, las fiestas, las fiestas es algo, más o menos, las fiestas de las nieves, las fiestas de los pueblos en general, más que la diversión, más que pasarlo bien, también tiene una parte muy importante, que es la parte emotiva, el encuentro, o sea, vernos, o sea, tú vas por Lomagullo, como cualquier otro lugar, y bajas y subes, y te encuentras con la calle, y tocas la pista, adiós, adiós, pero sentarte en la plaza, como hicimos estos días atrás, y estar sentados todos juntos, comiendo, a que la plaza se convierta en un patio prácticamente de todos los Lomagullo, y estemos todos con diferentes familias, compartiendo, pues eso es lo más importante de las fiestas, solo por eso merece la pena el esfuerzo que han hecho, y yo creo que es la mayor recompensa que puede tener el patronato de fiestas. Sí, exactamente, que eso no se pierda, que al final, eso es lo bonito, el ambiente ese familiar que se vive, el ambiente de que no es un pueblo, es una familia. Una familia, exactamente. Bueno, nos metemos ya de lleno en las fiestas de las nieves, presentación del programa, inauguración de la escultura Abrazando la Vida, pregón a cargo del médico de familia, que lo hablábamos antes, Juan Luis Borazzoli, Verbenas, exposición de perros, teatro, Día del vecino con paya y cochino, bueno, y todo ello acompañado de un calor sofocante. Si les parece, vamos a ver los vídeos otra vez que veíamos antes del pregón y de la escultura, y a la vuelta hablamos un poquito de esto, ¿les parece? Muy bien. Ya suenan los voladores, así comienza. Así comienza la fiesta. Llega la fiesta. Llega la fiesta. Un amigo mes que ama, gente y lo men. En la traída del agua, cuando iba por la semilla, Lleguemos por el sal adentro, a ver si así te refresca, a ver si así te refresca, a ver si así te refresca, en la traída de la paz, cuando iba por la sequía. En la puerta de la iglesia, ofre una talla. Y yo le dije, vamos a esperar, a ver si esto le da una sorpresa. Claro, cuando te explica las cosas, como te lo explicaron el señor que hizo esto, el monumento de este, lo explicó y en verdad que bueno, él se emocionó y emociona a uno de que tal. De esto no es fácil, aquí hay una cosa, nosotros, el monumento está muy bien, todo bonito. Cuando aquí nombras y suena la trompeta, la banda caete, el monumento se llora. Y nosotros tenemos un problema con la trompeta, el tambor la banda caete y la gente ya estábamos llorando antes que tal. Pero bueno, precioso, cuando el agua pega a bajar y hace la presentación, fue una cosa motivo, motiva, pero preciosa. Yo, la gente que se lo perdieron, que pida una grabación para verlo porque estuvo muy bonito. Y ahora entiendo lo de la tierra. Yo de aquí le invito a la gente que suban a Lomo Magullo para que vea ese monumento, cuando ve los brazos esos cruzados así, queorreando esa agua, que es una pasada. ¿Y el pregón? Además, es un momento de relaj. Tiene dos banquitos allí. Tiene dos banquitos que yo los bancos no los entendía, porque el banco y no tiene sombra, no los entendía. Pero cuando cae el agua, pegas el sonido a oír a oír y dice, Dios, que tiene un sentido. Relajante. Sí, tiene un sentido. Sí, sí, sí. Y invito a gente que esté mal, que se sienta allí. Tiene un sentido la caída del agua, cómo suena. Qué bueno. ¿Y el pregón cómo lo vivió, Salvador? El pregón es... no lo quiero enumerar porque el pregonero que venga atrás el próximo año tiene que ser... Ha dejado el listón muy alto, ¿no? Tanto la del año pasado, la que hace tres años atrás, que fue la enfermera y él. O sea, pero él estaba ahí, estaba uno emocionado, emocionado. Yo también era el médico. Sí, claro. Es el médico que vamos a esperar del médico. Es una gran persona. Eso es... Es lo que decías antes, o sea, ver... porque allí... Cuando se sabe con un pregón que ha gustado, o cuando ha llegado al... Porque uno hay pregones que, vamos a ver, uno tiene su manera de expresarlo, otro tiene que cuenta su historia. Pero de la manera que lo contó Juan Luis, la respuesta, yo creo que ahí se resume todo. Ver cómo se levanta toda la plaza, sin nadie decir nada, de manera unánime, ponerse a aplaudir cuando allí había más de 500 personas. O sea, yo creo que en mi vida he visto un pregón, primero con tanto público. Es verdad que los pregones de Lomo Magullo, todos han tenido muchísimo público. Este quizás un poquito más. Pero ver la plaza, más de 500 personas de pie, se te ponían los pelos de punto. O sea... Y de todas las edades. Sí, sí, sí. De todas las edades. ¿Sabes qué? No es que vayas a... Había niños, jóvenes, mayores... De todas las edades. Estaba todo el mundo allí. Todo el mundo allí. O sea... Que no me he tenido que echar una bronca, los chiquillos, cállese. No, es verdad. ¿Estaba todo el mundo atento? Sí, sí. Todo el mundo, todo el mundo. Era hace un rato y yo decía, pero los chiquillos. Sí, sí. Los dos pregones se ponen adelante revortosos. Y este, parecía que sabía que era el médico. Es el que me iba a poner la inyección. Es verdad. Estaban ahí. Sí, sí, sí. Yo creo que era una banda pinchada. No, fue un buen pregón. Yo creo que la fiesta, el pregón, fue un día muy emotivo por lo que dijo antes Zapató. O sea, desde que se descubrió la escultura, que había gente llorando, cuando llegó la banda Gaete. A después el pregón, que parece que estaba todo conectado. Es que cuando tú lo analizas, parece que estaba todo organizado para que todos dijeran lo mismo. Porque cuando el médico llegó arriba y empezó con su pregón, también explicó todo lo que hemos pasado durante dos años. Entonces, después de dos años vernos, ve tanto público, porque en la escultura también fue bastante público. O sea, te emocionaba. O sea, yo estaba aquel día, no solo él, que le tocó estar en el escenario, que lo dejo más complicado, porque tenía que estar arriba con el pregonero. Pero fue muy, muy bonito, muy bonito. Y luego el broche final, hay que decirlo también, que pues colaboraron como a Araguanay, un grupo de esta ciudad. Para nosotros, yo no me escondo para decirlo, y para mí es uno de los mejores, o el mejor grupo que tenemos en la isla de Gran Canaria, que bueno, se portaron de maravilla y bueno, vinieron un poco a poner también esa parte positiva y de alegría al pueblo, y con muy buena música y buen ambiente. Y donde todos nos quedamos ahí hasta que finalizó. Fue redondo, entonces. Sí, sí, sí. El inicio de la fiesta no pudo ser mejor. Vamos, ya ahí todo el mundo cuando salía de la plaza. Comente una cosa, pues es buena. Juan me hubiera comentado, Zapo, ¿nauguramos tal día? No, no, no. ¿Naguramos el día? No va a ser mucho el pregamos con la piedra. Va a ser demasiado. No, no, no. ¿Naguramos ese día? Y al final salió perfecto. Fue cierto, fue cierto, fue cierto. Que se va a hacer pesado tantas cosas. No, no. Fue perfecto. Claro, teníamos miedo de que te arriesgamos dos saltos muy pegados, de una hora a otra, en distintos sitios. Y estuvo muy bien. Pero salimos, salimos bien. Y luego que la Banda Gahete nos haya acompañado, porque la Banda Gahete nos lleva acompañando desde muchísimos años. Bueno, prácticamente toda la estrella del agua ha venido siempre, o sea, la Banda Gahete es parte ya de Lomo Magullo. Nunca había venido al inicio de la fiesta. El inicio de la fiesta nunca ha venido la Banda Gahete. Es la primera vez que lo hace. La primera vez que lo hace, sí. Porque siempre vino alguna charanga, con todo mi respeto a todos los grupos que todos tienen y lo hacen muy bien. Pero me parecía, y ahí sí le dije yo al presidente, digo, oye, si te parece bien vamos a aprovechar la Banda, vamos a traer la Banda Gahete, ya que la escultura es para la traída del agua, que es más representativo que venga la Banda Gahete. Me parecía hasta una ofensa para la Banda traer a otro grupo. Y aprovecharlo para recorrer el barrio. Es verdad que el recorrido iba a ser corto, pero bueno, el presidente, como siempre, quiere llegar hasta la última casa, hasta el último rincón de Lomo Magullo, cosa que le apoyo. Y bueno, salió redondo y eso es lo que emocionó, quizás. Y es lo importante. Porque vino muchos recuerdos, muchos recuerdos. Y lo que dijo antes Salvador, o sea, muchas personas han pasado por este pueblo haciendo fiestas y muchísimos ya no están, porque la vida es así. Eso tampoco estaremos, pero lo importante es dejar huellas y dejar el camino para que no se pierda. Exactamente. Bueno, ahora les voy a nombrar tres concejalías que nos parece que son importantes para celebrar unas bonitas fiestas. La de festejos, sin duda. La de limpieza viaria y vías y obras, carreteras. Y la de parques y jardines. Háblenme un poquito de ellas, un poquito cada uno, de qué importancia creen que tiene para las fiestas. Yo mismo. Claro, claro. Yo te ayudo. Para mí no. Para mí son importantes. Hay algunas más que te faltan ahí. Parque y jardines, limpieza, festejos. Para mí festejo es importante. No tengo nada que decir. Se me ha sido claro, se me ha dicho que con las infraestructuras que se me ponen, pues infraestructuras se me ha puesto, pues es lo que te tienes que adaptar. Cultura me ha echado una manita también, como en lo que se pueda, como en todos los barrios. A mí no se me ha dado. Y después te hablo de parques y jardines. Bien, hemos puesto nuestro parque infantil nuevo, gracias a Dios que tenemos nuestro parque infantil. Y en una parte hemos hecho juegos tradicionales en el suelo. Y desde aquí quiero felicitar cosas de parques y jardines, porque ha estado a la altura. Ha estado a la altura. Ha habido que pelear un poquito, pero bueno, tenemos nuestro parque infantil ya donde queremos, homologado, porque antes teníamos uno que no estaba homologado, que esa era la lucha. Y en un sitio colocado que había un peligro. Y de las demás, pues no... Sí, de limpieza bien. Ahora mismo hemos empezado bien, siguen con la limpieza. Queda mucha limpieza, porque queda mucha fiesta. Cuando te pines le pongo un 10 o un 5. Cuando acabe pondrás la nota. Todavía no hemos terminado. Muy bien. Yo creo que es un trabajo en equipo. O sea, yo creo que hay que arrimar el hombro todo. No los magullos. Todos los barrios. Siempre, no me cansaré de decirlo. O sea, lo dije antes y luego lo repetí. El que me vea a mí en los magullos, por ejemplo, el domingo. O me vea en cualquier día. Porque si estoy allí en los magullos, por supuesto voy a estar en la plaza. Porque lo he hecho desde que era niño. O sea, nací allí y lo voy a hacer. Eso no significa que otro barrio tenga más o tenga menos. Pero yo creo que la colaboración de la administración con los barrios tiene que ser todo. Y cuando digo todo, son todos. En la medida de sus posibilidades. Oye, hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden. Y aquí ha ocurrido. Pero esto no es de ahora. De siempre. Siempre. Luego, me voy a tener una peculiaridad. Que es ya lo que digo. Por la fiesta en sí. Es una fiesta de las más antiguas de la ciudad. Como puede tener, por ejemplo, Ginámaras. Como puede tener, pues, la fiesta de Melenara. Digo, en la importancia grande. Después hay otros barrios que, para mí, tienen el mismo respeto. Un señor de Cazadores como de La Gavia. Que también se merece, dentro de lo que le corresponde, pues, atenderlo. Quizás un poquito más, porque son más alejados. Pero aquí lo que hemos hecho es un trabajo en equipo. Y yo, la verdad, que estoy contento con todos los compañeros. Porque todos han arrimado el hombro. Se nos olvidó también otra importante aportación, como es la de Jonay López. Concejal de Alumbrado. Que tanto en la escultura, como también en la fiesta, pues, ha colaborado. Es un hombre que está abierto. Y que lo ves en cualquier barrio. O sea, no es nada nuevo. Y que hemos intentado, pues, bueno. De hecho, el otro día en una reunión. En el ayuntamiento estaba la alcaldesa. Pues, nos preguntaba cómo estaba la fiesta de Lomagullo. Y, bueno. Recuerdo que me dijo, cuando iba saliendo del pasillo. Como anécdota, dice. Bueno, yo no me preocupo. Como sé que ustedes están ahí. Yo te lo coordino. Digo, no, no te preocupes. Déjanos tranquilos. Lo tienen todo controlado. Lo tienen todo controlado. Paso. Jonay López, denombrado. Hemos hecho este año. Se han ascendido los árboles con una bombilla. Estaba denombrado. Y le dije, ya, Jonay. Quiero hacer un homenaje a la gente que ha fallecido de nuestro pueblo. ¿Y qué quiere? Dice. Quiero sentir unas lucitas para qué tal. Y dice, bueno. Las pusimos, unas ideas nuestras. Y se puso las bombillas esas. Un homenaje haciéndole a toda esa gente que ha fallecido por esto del coronavirus. Y por otra cosa del pueblo. Que no hemos podido estar con ellos porque no se han podido acompañar. Y ya hemos hecho eso. Eso sí, invito a la gente que vayan, no vayan a la fiesta si no quiero, pero a ver la plaza sí. Porque está currada con manos de gente humilde, de trabajo, trabajando por nosotros. Porque ni festejo te pone una bandera, ni te pone decoración, nada. Eso lo hemos hecho nosotros, con nuestras manos, con nuestro tiempo. Y no quisiera que nadie me ensuciara el trabajo nuestro. Claro. Porque está hecho de un equipo de gente con corazón, los balcones enramados, banderas por tu auxilio. La bandera la ha cosido el vecino del pueblo y la hemos comprado nosotros. Sabe que festejos no los ha puesto eso. Sí, sí, no. Ahí hay mucho trabajo nuestro. Bueno, quería hablar también un poquito, Salvador. Antes hablaba que el Patronato de Fiestas del Naciente lo componen muchas personas. Usted está al frente, pero hay mucho trabajo detrás. ¿Quiénes apuestan por las fiestas? Porque los eventos y quienes lo realizan cobran. ¿Y de dónde viene esa financiación? ¿Quiénes componen el Patronato y de dónde viene la financiación del Patronato? Detrás de eso, lo que me comentas tú, hay muchas empresas que tú sabes que haces el programa de las fiestas y no quieren salir. Son compromisos míos que tengo yo, que son amigos míos y están enfadados, ¿eh? Otra vez estás aquí, ¿sabes? Y empresarios que no les gusta salir en el programa de las fiestas. Y detrás de mí hay un equipo de gente, de empresarios, que no quiere que se comente nada, pero son amigos. Y desde aquí le doy las gracias a ellos y que no se aburran de mí, que voy a salir. Y que hay otra parte importante, el sábado, que yo creo que no podemos olvidar, que es, por ejemplo, cuando se hizo el pasado domingo, por poner una referencia a lo que es la colaboración, cuando se hizo un evento en la plaza donde prácticamente todo el pueblo y gente de fuera vino a disfrutar de esa fiesta, donde había comida, paella y demás, pues allí estaban trabajando la gente del pueblo. O sea, los vecinos, vecinos colaborando. Yo vi, incluso, una señora como trajo, Pimpín Hernández, la vamos a nombrar, como hizo el postre en su casa. Imagínate el postre para tanta gente, para repartirlo, y lo puso allí y lo estuvo repartiendo. Yo lo probé, porque me gusta todo lo que decirlo. Y de aquí, pues, saludarla, porque la verdad es que son gente que colabora. Y se regó un mes, andame la nada. Yo los postre a ellos, yo los postre a ellos. Y esa es la verdad de la fiesta. O sea, no todo es dinero y todo es material, sino... La colaboración ciudadana. ...decorar, la limpieza, el estar, pues, repartiendo los programas y todo y todo. Recorriar la silla en todos los actos, cómo todo el mundo se levanta con su silla. El cocinero era de allí del pueblo, el cocinero de Juan Suárez, y los ayudantes. O sea, cuando una fiesta se hace así, eso tiene mucho valor. Porque, claro, si todo lo vas a pagar, si todo lo vas a comprar... Sí, la financiación parece que pasa a ser un segundo plano, es más la colaboración ciudadana. Entonces, la participación es importante, primero, porque te ahorras dinero, y por otra parte, porque ese es el verdadero sentido, ese es el sentido de la fiesta, que todo el mundo arrima el hombro. En ese ratito que estuve en la plaza, sabía acostumbrar de arriba a la gente y a mí me sorprendía. Ajuntaba en la sala, salvaba a mi madre que pase por casa y tal. Pasaba por casa para darme el sobre para la fiesta. Es cierto. Hay personas, incluso personas que son mayores, que tienen una pensión pequeña, pero siempre, siempre tienen guardado un dinero para colar para la fiesta. Siempre, siempre, siempre. Esto no se puede decir en todos los barrios. No, no, no. Bueno, una señora, no voy a dar el nombre porque tal. Una no, y más. Pero en el día de la paella y con el tema del collino el domingo este era, me agachaba, me llevaba al hijo donde estaba la madre, mi madre quería hablar contigo, y me agachaba y me hacía así, me ponía el dinero. Como las abuelas antes estaban así escondidas. Sí, todavía sí. Y algunos eran un sobre. Y yo me he quedado con la mano y dije, ¡cuántos, cuatro! Claro. Como que la gente no me viene con el sobre en la mano. Sí, sí, sí. Qué bonito. Sí, sí, súper fuerte. Muy bueno. Bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno, ya nos quedan muy pocos minutos. Vamos a intentar ser rapiditos. Vamos a entrar de lleno en la traída del agua. Vamos a hablar en la traída del agua adulta, pero primero quiero hablar de la de los niños, que será el 31 de julio. Se puso con un presidente que ya ha fallecido, Juan Montes de Oca. ¿Cómo se espera la traída del agua de los niños? No, manteniendo las tradiciones, no se van a cambiar. Sigue igual, porque aquí ya lo dijo Juan, lo comentó Juan, que las tradiciones para nosotros son importantes. Y intentamos de no cambiar lo que está bien y no lo muevas. Y la traída del agua es fácil. Es un bar de ropa canaria y ya mojate. Y divertirse. Y divertirse. Y después de aquí, donde quiera que esté Juan, pues le quiero agradecer. Buena la idea que tuvo de traer hasta el diálogo infantil. La verdad que fue muy buena. Y la empezó él. Y de aquí hay que agradecerle lo que hizo. Más trabajo, ¿no? Y se hizo bien porque es una parte de enseñar a los niños qué es la traída del agua. Porque la grande, los niños no pueden ir porque muchos no van, porque mucha gente. Pero luego no saben lo que es la traída del agua. Y yo creo que esta idea es muy buena porque los niños, cuando ya en el futuro sean los grandes, saben lo que es la traída del agua. Los padres me preguntaron más. Por la tela es muy fácil. ¿Qué palabra? Me dice, ¿y sabes? Sí, sí. El mismo día y tal. Pero mira, que si voy, que sí, que sí. No hay problema. Me consta que tiene muy buen residimiento. Sí, sí, sí. Bueno, y el día 4, la víspera, también tiene lo suyo. Romería ofrenda, verbena, amanecida con la tribu y Johnny Haya. ¿Qué tal? ¿Cómo se espera esto? Se espera un cambio. Se espera un cambio. La romería va a ser distinta. ¿Sí? Me gustaría que la gente le viera. No va a haber carreta. Vamos a ir con unos burritos, unos 15 burros de cargas, como se antiguamente se hacía en el Nuevo Mogullo, que de años atrás se trabajaba con burros, se repartía las bombonas con burros, las cargas con burros. Y vamos a hacer un homenaje a toda esa gente que han tenido burros de aquí para atrás para hacer esos trabajos. Queremos hacer un homenaje y de aquí lo anuncio de que a esa gente que tienen burros se van a hacer un homenaje que la romería va a ser de burros. De burros, vale. De burros y después cuando llegamos abajo para irme un brinde, unas carpas que se van a poner para tener un brinde todo el mundo abajo, como si fuera un parrandeando abajo con todo el mundo. Estamos hablando de mil huevos en collaves, chorizo, papas arrugadas, unos cuatro sacos. Bastante. Yo invito desde aquí que todo el mundo esté porque la romería va a dar un cambio. Un girito. Sí. Nada más, la hacía falta. Muy bien. La hacía falta un girito, sí. Bueno, y el día 5, viernes día de fiestas en el pueblo de Loma Mogullo con Diana Floreada, Feria de Ganado, Función Religiosa con Procesión, un día completito también, ¿no? Completito. Bueno, volvemos a la Feria de Ganado, había que recuperarla, años atrás la quitaron. Pues bueno, Juan también es como yo, somos de Romería de Ganado. Se sabía que eso no era, pero otro patrón otro se decidió de quitarla, pues se quitó. La vamos a recuperar y ya que se ve. Somos de arriba y muchos ganaderos, homenaje también a toda esa gente los ganaderos. Pues vamos a empezar con nuestra Feria de Ganado. Con la Feria de Ganado la recuperan otra vez. Sí. Y bueno, ya el día 7 de agosto, la traída del agua. Cuéntenos un poquito... Bueno, ya nos ha estado contando durante toda la entrevista cómo se ve desde la organización, pero se mueven muchísimas personas desde primera hora de la mañana ese día, los cuerpos de seguridad se montan hospitalitos, por así decirlo. ¿Qué recomiendan desde aquí los dos? ¿Qué recomiendan a los asistentes? Y bueno, también saber si serán exigentes con la tradición, con lo que se puede llevar, lo que no se puede llevar o un poquito libre. Tú mismo. En cuanto a la tradición se le va a invitar a que intente respetarla. Pero si una persona va y no conoce, porque puede pasar como yo que vaya mañana, pues yo qué sé, me voy a Oviedo y veo una fiesta y voy allí, pues no me gustaría que me echaran, sino voy, quiero participar, ya el próximo año ya sí voy. Por tanto, ahí se recibe a todo el mundo. A todo el que quiera divertirse, bien y sanamente se recibe. Eso sí, los que podemos, todos los que podamos, van a intentar respetar un poquito lo que es la tradición. Pero a nadie se le va ya y este mundo puede participar. Es una fiesta abierta, libre, queremos que venga. Yo aquí tengo que decir que el Patrón de Fiesta ha sido muy inteligente y han elaborado un programa que desde el día 4, que es un jueves, viernes, sábado y domingo, yo les aconsejo que todos los que puedan, pues si tienen alguna familia o algún amigo, busquen una cama para quedarse en la mamá. Para quedarse ahí todos. Para que se quede, porque es desde la víspera de la fiesta. El día, que por la noche tenemos la actuación del baile de antaño con Maestro Florido y un grupo también de actores que van a estar esa noche, que va a ser un espectáculo bonito y además muy tradicional propio nuestro. Tenga en cuenta que Lobo Magullo ha sido cuna de orquestas. Ahí hemos tenido más de cinco orquestas y eso va a ser un homenaje para ellos. Y después el día 6 por la noche, pues tenemos ahí allá una casa por la ventana del Patronato porque tiene a Charcojondo, tiene a la Zorantontone, tiene a Sabia Nueva, que son tres grupos, todos de Telde. Dos son de la zona del valle y de Lobo Magullo. Y bueno, va a ser una noche para estar en la plaza ya, para poner los dientes largos, porque al día siguiente a las 6 de la mañana ya estará la onda de Gaete, recorriendo las calles del pueblo y a las 2 de la área del agua. Pero yo les recomiendo que no se los pierda. La traída del agua tiene, que siempre se ha hecho el domingo siguiente, pero este año al coincidir que el domingo es más cerca, pues siempre es el domingo, se ha respetado esa tradición que es importante, aunque sea de viernes a domingo. Pero eso quizás viene bien, porque las personas que vienen de fuera y que se quedan en el pueblo, pues pueden aprovecharse todos los fines de semana. Y además, les aseguro que va a estar con las mejores fiestas que vamos a tener en los últimos años que recordamos, porque además después de dos años yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo. Y hay muchas ganas también. Y hay muchas ganas. Y que Lobo Magullo, que tiene pues 1.200, 1.500 habitantes aproximadamente, fácilmente en un día del Real Agua, una víspera, un sábado pueda dormir allí el triple, porque todos acogemos a alguien. Todos acogemos a algún familiar, a algún amigo. Las casas, como digo, de Lobo Magullo se convierten en un hotel, porque allí almuerza, allí come, el amigo de tu hija, el amigo del otro, tu sobrino que viene de no sé dónde. Entonces, multiplica todo eso, para que veas la cantidad de gente que duerme. Este año hay que decirle que venga un poquito antes, que se amplíe el hotel, o sea, el fin de semana completo. Serían unas emociones distintas. Cuando ya se acerca ese día, las emociones son... Yo tengo una cosa, me lo están hablando, yo estoy con la responsabilidad que llevo, estoy nervioso. Claro. Yo creo que esperamos, vamos a esperar tres años sin hacer fiestas. Yo espero y quiero, yo quiero que mi pueblo se llene de mucha gente. Claro. Que habrá gente que irá, que le guste menos gente, o más gente, o tal. Pero bueno, la fiesta nuestra es como está, gracias también a los habitantes, que vienen de otro sitio a visitarlas para ver cómo son. Claro, claro. Pues nos vamos a quedar con esa idea, con esa invitación a Lomo Magullo, no solo a la traída del agua, sino a todas las fiestas de Lomo Magullo, que aquí hay gente que les acoge en sus casas, aquí hay dos hoteles, unos cuantos. Salvador, presidente del Patronato de Fiestas en Naciente, enhorabuena, desearle todos los éxitos para que los vecinos y las vecinas, no solo de Lomo Magullo, de Telde, todos los que se quieran acercar a las fiestas, disfruten y que siga todo dando sus frutos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme, y de aquí, que la fiesta de Lomo Magullo no es solo de la gente de Lomo Magullo, la fiesta de Lomo Magullo es de la isla. Exactamente, nos quedamos con esa idea, Juan, muchas gracias también. Gracias a ustedes, y añado, me sumo a lo que acaba de decir el presidente, la fiesta de las nieves de Lomo Magullo es para toda Gran Canaria. Para toda Gran Canaria, así es, nos quedamos con esa idea, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y también queríamos hablarles de otras fiestas que se suceden en un barrio también con categoría de pueblo, hablamos del municipio de Moya y de su pueblo Fontanales. Allí, desde hace tres años, no se vive en unas fiestas como se merece su santo patrón, San Bartolomé. Este año será sin duda un año de ganas, de reencuentros, de recuerdos. Para ello, arrancan con el pregón el día 13, el viernes, a cargo de los queseros y queseras de Fontanales. Son ocho queserías que se mantienen en activo. El domingo, día 21, vuelve la esperada romería ofrenda a San Bartolomé, donde la gran generosidad de sus participantes hace posible que diferentes ONG de nuestra isla puedan seguir atendiendo a su gente algunas semanas más. El día 24, que es el día grande, el día de San Bartolomé, contará con misa procesión, feria de ganado, muestra de artesanía, degustación de quesos de la tierra y actuación de los alegres colombinos, los antiguos componentes de los bajib de la Gomera. Y como cierre de las fiestas, a las 10 y media de la noche, actuaciones de los salvapantallas y aceres. Así que nada, que disfruten también de esas fiestas en Fontanales, esas fiestas de San Bartolomé en Fontanales, en Moya. Así que nada, ya están viendo ahí los carteles. Y bueno, a disfrutar este verano, viene cargadito de fiestas que por fin echábamos de menos en Gran Canaria. Bueno, y tras esto no se vayan, vamos a una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta estamos con la sección de La Trastienda con Ezequiel López y Octavio Sánchez de Asamblea Siete Islas. Quédense ahí.